Te deseo lo mejor Él te quiera mucho, mucho más que yo En que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame su número y me marco Para explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de ser del amor Bórrame tu número del iPhone Y no quiero estarte maricando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número y me marco Pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de ser del amor Bórrame tu número del iPhone Y no quiero estarte maricando 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 Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo ¿Qué, compadre? ¡Listo!